Violeta Violeta Hola Yasmín Hola veginita Ole ole Ay 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 que me muerde Ay ya me va a atacar Violeta está enfadada ¿Qué te pasa? ¿Te esconde? ¿Y a qué mala es? Oh que mala Dile algo a la hermana Y le estoy aquí contigo Toma ya No le vayas a dar en el ojo bueno Yasmín Toma ya Violeta es más mala Uy ya no la pilla Ay que hasta has quedado enganchada Madre mía Toma ya Que valiente mi Yasmín Ole ole Cuidado con el ojito bueno Nena Que me la dejas peor que está Toma en toda la barrigota Uy que asesina He hecho un neo Que no quieren estar sola No quieren estar sola Ay 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 Dios Nunca Un 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 poderosa, ser revolución únete al píntago